Miren como estoy temblando Se pasaron de la raya No cumplieron el trato, no tienen palabra Son unos hijos de la chingada Y no me asustan sus amenazas Quiero que les quede claro Lo que digo se respeta, sea bueno o sea malo Si no a la buena pues a chingadasos Es que me ven tranquilo y se confunde, bola de perros A ver que piensan cuando ejecute a los primeros Es que ya me cansaron por tantas cosas, tantas jaladas Y a uno por uno voy a ir tumbando toda la manada Arriba Paxingal Michoacán compadre No sabían que era mi gente O totales valió madre Ya se pasaron de vivos pero conmigo se topan Voy a mandarlos a chingar su madre Es que me ven tranquilo y se confunde, bola de perros A ver que piensan cuando ejecute a los primeros Es que ya me cansaron por tantas cosas, tantas jaladas Y a uno por uno voy a ir tumbando toda la manada Música 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 Música